hola hola buenos días buenas tardes buenas noches pues la hora que me estén viendo buenos saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes si están cenando están almorzando si están todos mis amores bellos entonces muy provecho para cada uno de ustedes pues así que si alguien tiene ahí que dejar un pedacito para mí que me estoy muriendo así mis amores bellos pues espero que les guste este nuevo vídeo que estamos haciendo aquí estamos con todo pues así que espero que comente y qué les parece este vídeo ahorita pues vamos directo a un lugar bien divertido espero que sea un agrado suyo y que les guste pues mis amores y que los que puedan pues comparten mis vídeos siempre den like toquen la campanita mis amores no se les pierda pues toquen la campanita así es porque mi amiga este quiere llegar muy lejos en su canal esperando de que sea siempre de agrado este los vídeos de ella que los hace con mucho cariño y mucho amor para cada uno de ustedes así es mis amores bellos así que así que no se les olvide pues tocar esa campana porque es una gran ayuda que me dan así que porque si la ayuda de dios sin ayuda de ustedes no lo podemos hacer y ahorita queremos llegar hasta la meta que lo hemos propuesto mis amores bellos así que espero que me sigan apoyando pues y comparten mi vídeo y por lo que miren ustedes pues aquí estamos ahorita en este lugar miren es una calle desolada así es mis amores amores estamos lejísimos de la casa yo dije bueno vamos a salir a hacer unos vídeos dije yo lejos de la casa dije yo ahorita que se ha calmado la lluvia así que vamos a seguir caminando mis amores bellos para demostrarles pues este lugar así que todavía vamos a seguir caminando porque los hace falta la caminando como pueden ver estamos en un cruz calle miren callecita para allá callecita para allá y callecita para allá y vamos a agarrar esta esta calle así es vamos a ir a ver que hallamos ahí para arriba así es mis amores que chulada de cae miren así es mis amores este lugar es bonito yo como yo me crié pues una chica del campo a mí me gusta este lugar así que alguien que me quiere venir a visitar pues alguien que me quiere venir a visitar este es departamento de huachapán dijo el departamento de huachapán colonia el ceibillo mis amores bellos no es el cocalipto cariño casi es así este a la par ajá a la par a la par está el ceibillo ajá así es mis amores así como aquí hay varias cosas pues el ceibillo el cocalipto el mango así es que ya saben queridos suscriptores va alguien que quiere buscar a mi amiga puede venir a buscar al departamento de huachapán así es mis amores colonia el cocalipto vecino del ceibillo ajá solo el río divide nada más así es mis amores si me quieren venir a visitar porque aquí los espero con los brazos abiertos miren ella los espera con los brazos abiertos así es así que ustedes ustedes si quieren ir al río quieren ir a la playa quieren ir a cualquier parte yo los llevo así es mis amores así que cometen que quiere venirme a visitar pues esta miren que hermosura debo hacer una vueltecita miren miren que ricura así es que vamos a seguir caminando en estas calles así es y si pueden ver por rato se ve muy oscura la cámara es por el motivo de que hay mucho sol y cuando buscamos la sombra pues se ve algo opaca aunque sea un garrobo vamos a ir a buscar por ahí o una iguana una de las dos cosas tenemos que hallar comenta ahí mis amores bellos si quien conoce la iguana o el garrobo comenta ahí mis amores bellos porque en estos lugares se hallan muchísimo así que vamos a seguir caminando porque nos queda largo el viaje así es y para el suscriptor que le había puesto la adivinanza Johanna pues se la contestó y le ha dejado dos adivinanzas que adivine decime esa que ya te la dije y la otra cual era usted fuera vaya con Dios y esa es adivinanza yo pensé que era no no creo que se la conteste yo creo que si porque yo le contesté a él que me la adivine suegra vaya con Dios pero la suegra la paleta es la que les ofrece a los hombres cuando le dicen suegra vaya con Dios y le cuenten a la hija que hermoso lugar aquí muy fresco bien lugar si ese es lindísimo así es así es mis amores bello pues el que me puso esa adivinanza quiero que me adivine las dos adivinanzas así que comenta ahí comenta ahí y me dice pues que le pareció ya se le olvidó suegra vaya con Dios dice y usted quiere ajá y usted quiere la respuesta de la suegra jajaja ay bien bonita la respuesta no no es que la suegra no le va a dar una respuesta la suegra no le va a dar una respuesta ah pero si es una suegra buena amable no pero dice suegra vaya con Dios se lo vuelvo a repetir quiero que me adivine esa va ahí comentan y ponen en el comentario así es que responda la adivinanza el suscriptor que puso que quería que le adivinara que se compra para comer y no se come y ella ya se lo respondió y es el plato así es para que vea que los salvadoreños sabemos adivinanzas hay forma de de comprar algo que no se come el concentrado dice ella porque nosotros no lo comemos pero los pollos si así es pero hay bastantes cosas que no se come así mis amores bello pues comente ahí pues que les pareció este lindísimo video pues miren por lo que miren ustedes pues aquí vamos caminando y caminando estamos lejísimos de la casa así que vamos a seguir caminando y miren esas piernitas gorditas no se cansan de caminar que ya siento que ya se bajé demasiado y llegamos a otra cruz calle así es miren mis amores bello pues aquí está otro cruce y por lo que miren ustedes bello miren aquí como está este es un lindísimo miren allá este es un callejón solo miren donde andamos otro otro este es un cruz calle y tenemos a la princesa ahí igual calle vamos a agarrar vamos a agarrar la recta ahí en medio donde usted ah no ahí así es mis amores pedimos así que saluditos y bendiciones para cada uno de ustedes y espero que les guste este lindísimo video pues y comenta ahí que les pareció y así que no se le olvide mi amor pues respóndame la adivinanza que le he dicho así que saluditos y bendiciones y bendiciones